Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que no son impotentes, te queda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que por un amor y paz, que tu sueño hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad.